Nuestra idea es un turismo sustentable, un turismo de conservación y de protección. El tema de relacionarnos con personas, con vivir la naturaleza en pleno, en vivo. Después conocimos el tema de las ballenas y ahí me di cuenta que en eso tenía que trabajar. Feliz de poder interactuar y poder entregar todos estos conocimientos a los visitantes, la relación que tenían nuestros ancestros con el bosque nativo, con sus usos medicinales, su uso maderero. Nos encontramos en un parque nacional, en una reserva mundial de la biosfera. La sensación que siento en estos momentos es increíble. Estar feliz, disfrutar el verde, disfrutar el sol, disfrutar la naturaleza, abrazar los árboles. Estar en una conexión pura con la naturaleza. Estar en un lugar maravilloso. Es un lugar maravilloso. Hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Es un lugar maravilloso. Hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Es una experiencia única para personas que tienen este sentido de el vivir la naturaleza extrema, el de salir a sentir el olor a la tierra, el de embarrarse, el de mojarse con el agua salada, el de sentir el sol fuerte. Que puedan disfrutar las futuras generaciones de estos parques porque al mismo que íbamos esto iba a desaparecer en muy corto tiempo. Se van a llevar una experiencia que va a quedar en su corazón por el resto de su vida. Hay un tema de emoción, cariño, cuidado y el respeto. Es muy, muy, muy bonito. Me alegro que estoy conmigo. A pesar de que nos dicen que somos el fin del mundo, yo digo que no somos el fin del mundo. Es donde comienza. Es el marcado. Cebollo. Cienosten. Amén.